El IBEX 35 ha subido un 0,5% hoy y ha recuperado los 10.200 puntos a la espera de lo que ocurra mañana en una jornada clave para Cataluña y es que está previsto que Carles Puigdemont comparezca a partir de las 6 en el Parlamento y todo indica que podría declarar la independencia. Así las cosas, el valor que más ha subido hoy ha sido colonial con un alza del 2,5% y ha anunciado al cierre del mercado que trasladará su sede social a Madrid. Además ha estado seguido por las compañías eléctricas y energéticas Enagás, Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica que se han revalorizado en torno a un 2%. En la parte baja de la tabla las pérdidas han estado lideradas por la cadena de supermercados DIA que ha perdido un 1,35%. También la ha seguido BBVA y MAFRE, ambas compañías que han perdido en torno a un 1%, lastradas por la fuerte depreciación de la lira debido a un conflicto entre Estados Unidos y Turquía. Cabe recordar que ambas compañías están fuertemente expuestas a lo que ocurre en el mercado turco. Además, el resto de pesos pesados del IBEX ha terminado la jornada en positivo a excepción de BBVA. Por ejemplo, Inditex ha subido un 1,15%, Gas Natural también ha subido un 1,12%, Telefónica ha terminado la sesión con un alza del 0,96% y Santander también ha terminado la jornada con un alza del 0,09%. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.